Hoy 8 de abril del año 2014 se termina el soporte a Windows XP, un sistema operativo que nos ha acompañado durante 13 años, dejando para algunos un buen sabor de boca y para otros no tanto. Veamos aquí un homenaje a este sistema operativo con una canción compuesta a base de sus errores. La canción tiene su encanto y parece sacada de un juego de 8 bits. Júzgalo por ti mismo. La canción tiene su encanto y parece sacada de un juego de 8 bits. La canción tiene su encanto y parece sacada de un juego de 8 bits. La canción tiene su encanto y parece sacada de un juego de 8 bits. La canción tiene su encanto y parece sacada de un juego de 8 bits. Gracias por ver el video.